Danza Kuduro Dan mano arriba Sin duda sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Por la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 vamos a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a lanzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Lanzar Kuduro, no se canse ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza Lanzar Kuduro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Lanzar Kuduro, no se canse ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza Lanzar Kuduro Para lanzar Kuduro, para lanzar Kuduro, para lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Lanzar Kuduro, no se canse ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza Mueve la cabeza Lanzar Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Lanzar Kuduro, no se canse ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza Lanzar Kuduro Para lanzar Kuduro, para lanzar Kuduro, para lanzar Kuduro, para lanzar Kuduro ¡Suscríbete!